San Valentín era un sacerdote que en el siglo III ejercía en Roma, y gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto, y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios. El emperador cuando lo descubrió lo mandó encarcelar. Un oficial quiso ponerlo a prueba, lo retó a que devolviese la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín aceptó y le devolvió la vista. Valentín siguió preso, y lo ejecutaron el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que, el almendro sea símbolo de amor y amistad de oraleros. La fecha de celebración del 14 de febrero, fue establecida por el Papa Gelasio, para honrar a San Valentín, entre el año 496 y el 498 d.C. Los restos mortales de San Valentín, se conservan actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero se celebra en dicho templo, un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren contraer matrimonio al año siguiente. La costumbre de intercambiar regalos y cartas de amor el 14 de febrero, nació en Gran Bretaña, y en Francia durante la Edad Media, entre la caída del Imperio Romano, y mediados del siglo XV. Hacia 1842, una artista y empresaria llamada Estero Ulan, popularizó las tarjetas de felicitación de San Valentín, usando las formas tradicionales asociadas a ese día, que son el corazón, y la figura de Cupido, el dios del deseo amoroso en la mitología romana. Poco a poco, el día 14 de febrero se iba convirtiendo en una fecha en la que se intercambiaba mensajes de amor, y San Valentín se fue popularizando, y se convirtió en el patrón de los enamorados. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo con tus amigos y si eres nuevo, no olvides suscribirte.